Ya estamos de vuelta en la 99.5 www.radiorracabo.cl 6 y 40 estamos hablando de electromovilidad hasta un par de minutos más y hay una pregunta muchachos está Raúl Meléndez, el Ceremi de Energía Claudio Martínez de Macronet, Don Luis González oye, Macronet, el futuro caladito Luis González, tranquilo Tesla ya está preocupado me conformo con instalarlo oye, mira aquí Claudio Barrio nos dice hola amigo, como consulta a los panelistas, hay conocimiento para el uso de la batería de estos autos, según tengo entendido hay una norma para carga, que no es lo mismo cargar un celular, es decir hay algo de eso para aprender a usar un auto de esta categoría o sea, una norma para primero hay una norma para la instalación de los cargadores hay una normativa chilena que son los RIC, que son la norma que tiene la CEC que está bien bien actualizada, la actualizaron hace poco de hecho, en donde te indican cómo tiene que ser el cargador con todo el tema seguridad, y además el tema que siempre nos dice oiga, ¿puedo cargar con lluvia? sí, porque tiene la nivel de protección apto para la carga con lluvia eso es lo primero después